Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Orkis Channel. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio relacionado a la clase de matemática financiera o bien conocidos por muchos como ingeniería económica. El tema en sí es sobre una anualidad vencida o bien anualidad ordinaria. Recordemos que las anualidades ordinarias o vencidas son aquellas en que el pago de la renta se hace al final de cada periodo de interés y también que este es el tipo más común de anualidades ya que generalmente los pagos los hacemos al final de periodo. Ejemplo de ello tenemos el pago mensual de nuestro salario nominal, pagos de las cuotas de una amortización nivelada, etc. Bien, vamos a darle solución a nuestro problema propuesto. ¿Cuánto deberá invertir hoy el señor Núñez para obtener una renta de 50.000 córdobas cada año durante los próximos 6 años si la tasa de interés en el mercado es del 12%? Solución chicos. Ok, los datos que nos presentan en nuestro problema son los siguientes. Se nos da A que es el valor de la renta, en este caso son 50.000 córdobas. También nos dan J, que es la tasa de interés, es 0.12. Nos dan M, que es igual a 1, ¿verdad? Esto se hace anual, ¿verdad? Nos dan I, que es la tasa efectiva, J entre M, 0.12, entre 1 es 0.12, o bien 0.12. También nos dan N, N minúscula, que es igual a 6. ¿Qué cosa es N? N es el plazo de la operación financiera, en este caso va a ser de 6 años. Y N grande, que lo podemos calcular como M por N, 6 por 1 es 6. ¿Qué significa N grande? Es el total de flujo, ¿verdad? En nuestra operación. Ok chicos. La fórmula que nos permite determinar el valor presente en una anualidad ordinaria o vencida es la siguiente. P igual a A por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Si sustituimos, P va a ser igual a A que vale 50.000, por 1 menos 1 más la tasa que vale 0.12. Todo eso a la menos N, o sea a la menos 6, entre I que es 0.12. Al hacer dicha operación en nuestra calculadora, obtenemos que el valor de P, o sea lo que debe de invertir hoy el señor Núñez, es 205.570.4 Córdoba. Y por ahí pues tenemos la solución de nuestro problema propuesto. Recordemos entonces que una anualidad ordinaria o vencida es aquella en el que los pagos de la renta se hace al final de cada periodo. Por acá pues tenemos nuestro diagrama o flujo, en donde inicialmente, pues P es de 205.570.4 Córdoba, ¿verdad? Y A sería la renta de los 50.000 Córdoba que va a ir pagando cada final de año durante los próximos 6 años, dado la tasa de interés que es del 12%. Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.